Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Bienvenidos a Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa coproducido por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Soy Yvette Mota y como cada semana estamos listos para conversar de historia con el doctor Felipe Ávila y esta semana nuevamente nos acompaña nuestra invitada, la feminista activista y también colega locutora, Patricia Mireles Sosa, a quien les doy la cordial bienvenida a este programa. Muy buenas tardes, Felipe y Pati. Buenas tardes, Yvette. Hola, buenas tardes, Yvette. Hola. Bueno, en esta emisión, amigas, amigos, vamos a platicar de la historia no escrita del lesbianismo en México. Para conversar de ello, como les comentaba, nos acompaña Patricia Mireles Sosa, quien además de ser locutora del programa radiofónico Revolución LGTB, un espacio libre de discriminación, pues ha sido importante en sus acciones en cuestiones de temas legales. Pero para conocer más acerca de sus investigaciones y sus trabajos, vamos a escuchar las siguientes embladas. Patricia Mireles Sosa es maestrante en perspectiva de género, procesos jurídicos y gestión pública, con experiencia de trabajo en el servicio público, incidencia social, desempeñando labores orientadas a la profesionalización, el humanismo, administración y gestión pública. Recientemente fue candidata a diputada federal del Distrito 26, Portoluca. Desde 2010 es presidenta de Codicem AC, cabildo pro diversidad sexual del Estado de México. Ha desempeñado el cargo de presidenta del Consejo Ciudadano para prevenir y eliminar la discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y de asesora de dicho consejo. De 2007 a la actualidad ha sido locutora del programa de radio de Revolución LGBT, un espacio libre de discriminación. Desde 2005 es integrante del Comité para la Prevención, Control y Detección Oportuna del VIH del Instituto de Salud del Estado de México. Asimismo ha sido integrante del Consejo de la Unidad de Diversidad, Salud Sexual e Inclusión Social de la UNAM. De 2003 a la actualidad es presidenta del Comité Organizador de la Marcha de Orgullo LGBTTTIQ+, Estado de México y fundadora de Revoltosas, colectiva feminista de mujeres diversas de Toluca. Sus intereses son el activismo LGBTTTI, el feminismo, la lucha social y la defensa y promoción de derechos humanos, sexuales y reproductivos. Estamos de regreso en Historia Viva y agradecemos a quienes nos siguen cada semana a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, en Twitter, de Radio Educación y del INIER. Y bueno, por supuesto en las emisoras 1060 de AM, 96.5 de FM y también en las diferentes emisoras que se unen a esta señal en toda la República Mexicana. Así que desde donde estén les mandamos un afectuoso saludo. Felipe, retomo la última frase del programa pasado sobre la importancia de conocer la historia Lesbiana Feminista en México, surgida por ahí de los años, en la década de los 70s. ¿Cuál es el panorama que hoy analizaremos en la última década del siglo XX y del siglo XXI? Sí, con mucho gusto, Ivette. En el programa pasado comentamos con Patricia los primeros pasos del movimiento lésbico mexicano. Vimos a grandes rasgos cómo habían surgido los antecedentes, la primera etapa durante los años 70s, las dificultades que se presentaron en los años 80, tanto a nivel nacional como a nivel de las luchas de los distintos sectores sociales y particularmente de la comunidad LGBT, y vimos cómo había tenido una muy fuerte repercusión la aparición y el desarrollo del SIDA como pandemia, que había puesto en crisis a una parte de la sociedad mexicana y que había tenido un impacto muy fuerte dentro de la comunidad, particularmente entre los homosexuales, que se había desarrollado una histeria colectiva, un rechazo, y también al interior de las organizaciones de esta comunidad, pues una desorientación y también una reorientación en donde buena parte de los esfuerzos de las organizaciones se volcaron a tratar de atender esa emergencia sanitaria y que esto pues había hecho que variaran las demandas, las consignas, las alianzas, y cómo al mismo tiempo durante los años 80 las demandas de esta comunidad se habían ido integrando a otras demandas sociales, de organizaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil, que habían ido planteando una agenda más rica de defensa de los derechos humanos, de los derechos a la sexualidad, de los derechos al aborto, de los derechos a decidir, y cómo pues entramos a una nueva etapa en donde después de esta segunda etapa de los años 80, como de declive y de retroceso, en donde permanecieron sí algunos grupos, pero en condiciones muy adversas, durante los años 90 hubo un resurgimiento de estas organizaciones y de estas luchas, y bueno, lo que vamos a ver ahora que vamos a platicar con Patricia es justamente sobre el desarrollo de esta tercera ola del movimiento lésbico en México durante los años 90 y durante los primeros 20 años, si nos da tiempo, de este nuevo siglo, Ivette. De abordar justamente la historia reciente. Patti, retomamos justo nuestro viaje al pasado reciente, y bueno, te preguntamos, platicanos acerca de la importancia que tuvo el primer encuentro de lesbianas feministas latinoamericanas y del Caribe, que se realizó en México en 1987. ¿Por qué se incluyen en las historias del lesbianismo como un encuentro que generó nuevas grandes expectativas? ¿Por qué? Porque de esto parten muchos de lo que ahora tenemos como normatividad de la protección de los derechos de las mujeres. De este encuentro, no nada más para las mujeres lesbianas, sino para el resto de las mujeres del mundo, se pueden concretar protocolos, modelos de atención, normatividad, que van en vanguardia con la promoción y defensa de los derechos humanos. Pero específicamente de las lesbianas, porque les da legitimidad de existencia jurídica, legitimidad de existencia política. Porque justo en ese momento histórico, se crea una red inmensa de apoyo entre mujeres de otra periferia, que no nada más es la de México. Y entonces nos damos cuenta que las lesbianas que viven en otra parte de Latinoamérica, que las lesbianas que también están dentro de la periferia están viviendo, pues no el ejercicio pero de los derechos sexuales y reproductivos, que tenemos las mismas necesidades discursivas políticas y lo más importante, que tenemos los mismos problemas de querer tener esta legitimización fuera de lo que es el régimen de los gays. No porque los gays sean nuestros enemigos, sino porque por mucho tiempo, sin quererlo hacer, porque es parte de este sistema patriarcal, colonizaron nuestras luchas. Entonces, fue esta parte fundamental e histórica donde empezamos de manera, no nada más ya en el discurso, sino en la praxis ya cultural, social y política, a descolonizarnos de la población masculina que integraba la diversidad sexual. Un poquito ya más adelante, Felipe, ¿cómo fue el escenario a finales de siglo y la llamada alternancia de partidos en el año 2000 con el antecedente de 1997? Y bueno, pues, donde un partido de izquierda llegó al poder en la Ciudad de México y abrió la esperanza de inclusión y participación ciudadana. ¿Cómo se vivió este cambio? Sí, vete. Los años 90 también fueron años muy interesantes, llenos de fenómenos nuevos. Habría que recordar que en 1989, a nivel internacional, cayó el llamado socialismo real, con el derrumbe de la Unión Soviética, con la caída del Muro de Berlín, con el quiebre de todo un modelo y de una esperanza que se había desarrollado en el siglo XX de construir una sociedad más equitativa, más igualitaria, más libre. El sueño del socialismo parecía haber llegado a su fin en 1989 con este derrumbe. Hay que subrayar que en esas condiciones, el mundo bipolar que se había construido después de la Segunda Guerra Mundial, entre la lucha entre el bloque soviético encabezado por la Unión Soviética, el bloque socialista, y el mundo capitalista encabezado por los Estados Unidos y por Europa del Oeste, pues llegó a su fin y se creó un mundo unipolar, una superpotencia, que no solamente era la hegemónica a nivel económico y militar, sino también a nivel político e ideológico. Son los años quizá de ascenso pleno del neoliberalismo. Y bueno, pues esto tuvo repercusiones en México, y también parecía que esta lucha que había ido avanzando poco a poco en los sesentas, en los setentas y en los ochentas, enfrentaba condiciones más difíciles. Pero como vimos en el programa pasado, pues en los noventas también hubo un resurgimiento de las luchas populares. Comentamos la influencia del surgimiento del movimiento zapatista en 1994. Y en los noventas, una cosa que era muy evidente era que el sistema político monolítico de México, hegemonizado por un partido de Estado, estaba llegando a su fin. Y esto quizá tuvo una de sus principales manifestaciones en las elecciones de 1997, en el entonces Distrito Federal, en donde una amplia coalición democrática y de izquierda triunfó en las elecciones y llevó a la jefatura de gobierno del Distrito Federal al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Creo que ese fue también un parteaguas en la historia política de México y particularmente en la historia de nuestra ciudad capital, porque creo que en efecto el gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas abrió una nueva etapa en donde muchas de las demandas sociales que habían sido marginadas, que habían sido luchas desde la oposición contra el sistema político imperante, pues de repente habían llegado al gobierno. Y entonces desde el gobierno de la capital de la república, pues comenzaron a establecerse programas nuevos. Se dio una orientación de las políticas públicas y muchos de los activistas, de los militantes, hombres y mujeres que habían estado en la oposición en los años anteriores, pues de repente se encontraron que estaban como funcionarios públicos, como responsables del gobierno, y que todo lo que había sido su programa de lucha desde las organizaciones políticas y sociales, pues ya se podía convertir en políticas públicas, en programas de gobierno, en medidas concretas de apoyo a la población. Y creo que esto abrió un panorama distinto, Ivette, nuevo, en donde se pudieron ir concretando y definiendo políticas y acciones en defensa de los grupos sociales, de los grupos populares, de los trabajadores, de las mujeres. Se inició una etapa de mayor tolerancia, de mayor apertura, de mayor inclusión. Y creo que es un proceso que comenzó en 97 y que no se ha detenido, Ivette. Porque aunque esto que ocurría en la Ciudad de México a veces no estaba en consonancia con lo que ocurría en otros estados y tampoco con el gobierno federal, yo creo que el Distrito Federal y ahora la Ciudad de México han tenido una dinámica propia. Y creo que sí se han convertido en la vanguardia de muchos de los movimientos sociales y de las demandas políticas, particularmente las que tienen que ver con la inclusión, con la lucha de género, con la lucha contra la discriminación y con ir avanzando en establecer condiciones de mayor equidad, de mayor igualdad, de mayor libertad y mayor tolerancia, Ivette. Justamente en 1997 es cuando algunos estudiosos sugieren que inicia la tercera ola del movimiento lésbico y gay. Pati, ¿cómo consideras esta tercera ola de este movimiento cuando se generó el poderoso concepto de diversidad sexual y de derechos de la diversidad sexual? En 1997, Patricia Jiménez se convirtió en la primera diputada federal lesbiana de México y bueno, otro dato, Enoé Uranga, en la primera diputada de la Ciudad de México abiertamente lesbiana, esto fue en el año 2000. Pati, ¿cómo consideras esta tercera ola del movimiento lésbico? Yo aquí quisiera decir que es uno de los momentos históricos más importantes en la historia del lesbianismo, porque pasamos de estar en un movimiento de visibilización a la conquista de espacios en lo público y en lo privado. O sea, esto fue a la interseccionalidad. No nada más ya hacíamos incidencia o participación a través del activismo en lo público, sino que también ya podíamos empezar a tomar cargos de decisión de poder. Es decir, esta movilización política no nada más ya estaba basada en la defensa de los derechos humanos, sino también en los derechos político-electorales de las mujeres lesbianas, ¿no? Y también en estas libertades que siempre han sido querido con ser ejercidas y conquistadas por las mujeres. Estas dos mujeres que me mencionas, Patria Jiménez y Enoé Uranga, han sido parte fundamental porque fue este proceso donde nos dimos cuenta que la diversidad se fue, se tomó como no una diferencia, sino como una fortaleza, donde estos conceptos donde ya teníamos desde el estudio metodológico que la diversidad era una expresión donde podíamos sumar a través de una visión distinta a lo que es el rasgo político y social, le estaba abonando mucho a la institución en el ámbito público, nos ayudó. De verdad ha sido fundamental porque de ahí otras hemos tenido en parteaguas para poder participar de manera activa en la vida pública. Yo en los pasados comisiones, de hecho fui candidata a la impuesta federal gracias a las acciones afirmativas, es decir, sí sentaron precedente porque llevaron esto a un ámbito de toma de decisiones, donde llevaron a un ámbito donde las mujeres lesbianas nos posicionábamos no por nuestra orientación, sino por nuestras capacidades y nuestras aptitudes. Entonces esto es muy importante porque dejamos de tener este precepto de prejuicio y estereotipo de cosificación de la lesbiana, sino nos fuimos a la mujer intelectual que desde el privilegio puede accionar para otras que aún no viven en el privilegio. Entonces es un momento histórico fundamental donde no nada más nos visibilizamos, sino empoderamos y conquistamos espacios públicos y privados. Gracias, Pati. Felipe, ¿qué papel tuvieron este encuentro entre las oportunidades políticas y la consolidación de una identidad colectiva de la diversidad sexual? Justamente en esta conversión de la Ciudad de México como un emblema para la comunidad LGBTQA. A partir de esas administraciones, como ya lo mencionábamos, de 2006 y de 2012, esto pues para hacer, al ser reconocida mundialmente la Ciudad de México como la capital de la vanguardia y donde se practica el lema de vive y deja vivir. Sí, Bet, yo creo que es muy importante reconocer que en la Ciudad de México se ha podido llevar a cabo una serie de políticas públicas y de programas impulsados a partir de que la izquierda conquistó el poder y que estableció nuevas condiciones, un nuevo escenario en donde muchas de las libertades políticas que no existían, que eran suprimidas, que se combatían y que se reprimían, pues no solamente fueron toleradas desde el nuevo gobierno de la capital, sino que también eran promovidas. Había una identificación entre ese sector, ese movimiento social y esos partidos políticos que llegaron al poder en la Ciudad de México con las luchas sociales, con las organizaciones y con las demandas populares. Creo que, sin idealizar esto, porque es un proceso que siempre ha estado lleno de conflictos y de contradicciones, pero creo que este divorcio en automático que había entre los gobiernos locales y nacionales con las luchas y con las demandas populares llegó a su fin en la Ciudad de México y creo que eso fue abriendo camino. La Ciudad de México, como mencionas, se convirtió en vanguardia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hubo un reconocimiento de las políticas públicas en materia de derechos humanos, de libertades políticas y de estos enfoques de inclusión, de tolerancia y de respeto hacia las comunidades a las que se les ha denominado como minoritarias, en particular las comunidades LGBTIQA. Y creo que esto se fue reflejando, como comenta Patricia, en nuevas leyes, leyes que fueron abriendo camino a esta sociedad más igualitaria, más libre, más democrática. Creo que todavía está en curso, está desarrollándose, está consolidándose, pero que es un proceso que yo creo que no se ha interrumpido. Yo creo que sí ha habido una continuidad y una marcha ascendente desde la Ciudad de México, en donde independientemente de las coyunturas políticas nacionales y también del contexto internacional, creo que sí, desde este punto de vista, ha habido un proceso que no se ha detenido. Y eso yo creo que hay que reconocerlo, hay que valorarlo, pero además hay que contribuir a que no se detenga y que siga avanzando. entonces creo que es muy importante esto que se ha hecho desde la Ciudad de México, desde los gobiernos, desde las políticas públicas, pero también desde las organizaciones sociales que han estado presentes, que no han dejado de manifestarse, que no han dejado de seguir luchando y que esto ha permitido que esto que ha ido ocurriendo en la Ciudad de México desde 1997 haya ido irradiando y permeando al resto de la República de manera desigual, pero creo que en otros estados este impulso que les ha dado la lucha social y política desde la Ciudad de México ha servido para que también se pueda avanzar en otras regiones de nuestro país. Justamente antes de entrar a ese tema, seguir con los avances jurídicos y demandas de la comunidad LGTB, vamos a escuchar la siguiente cápsula que preparamos para ustedes sobre los principios de Yogyakarta. Esto fue un hito para los derechos humanos y también, bueno, marcaron un par de aguas para los derechos de la diversidad sexual. Vamos a escuchar la siguiente cápsula y regresamos. Reunidos de 25 países diversos en la Universidad de Gajamada en Yogyakarta, Indonesia, 29 especialistas aprobaron los principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Este suceso ocurrió del 6 al 9 de noviembre del 2006 y marcó un hito para los derechos de lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas transgénero del mundo. Conozcamos algunos de ellos. 1. El derecho al disfrute universal de los derechos humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los seres humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos. 2. Los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. 3. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales o identidades de género disfrutarán de capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. 4. El derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida. Ninguna persona será privada de la vida arbitrariamente por ningún motivo, incluyendo la referencia a consideraciones acerca de su orientación sexual o identidad de género. 5. El derecho a la seguridad personal. Toda persona con independencia de su orientación sexual o identidad de género tiene derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado frente a todo acto de violencia o daño corporal que sea cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo o grupo. 6. El derecho a la privacidad. Todas las personas con independencia de su orientación sexual o identidad de género tienen derecho a gozar de su privacidad sin injerencias arbitrarias o ilegales, inclusive en cuanto a su familia, su domicilio o su correspondencia, así como derecho a la protección contra ataques ilegales a su honra o a su reputación. 7. El derecho de toda persona a no ser detenida arbitrariamente. Ninguna persona deberá ser arrestada o detenida en forma arbitraria. Es arbitrario el arresto o la detención por motivos de orientación sexual o identidad de género, ya sea en cumplimiento de una orden judicial o por cualquier otra razón. 8. El derecho a un juicio justo. Toda persona tiene derecho a ser oída en audiencia pública y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley para la determinación de sus derechos y obligaciones en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada en su contra sin prejuicios ni discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. 9. El derecho de toda persona privada de su libertad a ser tratada humanamente. Toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. La orientación sexual y la identidad de género son fundamentales para la dignidad de toda persona. 10. El derecho de toda persona a no ser sometida a torturas ni apenas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todas las personas tienen el derecho a no ser sometidas a torturas ni apenas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes incluso por razones relacionadas con la orientación sexual o la identidad de género. Estos son solo 10 de los 29 principios que incluyen la declaración de Yogyakarta, mismos que cada estado del mundo debió incorporar a su normativa jurídica en materia de derechos humanos. Estamos de regreso en Historia Viva y vamos a abordar para ti que nos expliques, nos compartas cómo entender el avance jurídico de las demandas que ha ganado la comunidad LGBT en la Ciudad de México y en la República Mexicana, entre otras, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, el cambio legal de sexo de las personas transgénero en actas de nacimiento y otros documentos legales, la protección contra la discriminación basada en identidad sexual. Estos avances, ¿cómo los entendemos? Progreso, ejercicio de derechos humanos, estado de derecho y democracia. No lo puedo decir de otra forma. Justo ayer, y le decía a Felipe antes de entrar al aire y les quiero compartir a todo su auditorio, justo el día 20 de junio del 2021, ayer afuera de la 60 legislatura del Estado de México, a lágrimas estábamos festejando que ya existe la ley de identidad de género en el Estado de México. Justo ayer fue este hecho histórico donde el Estado de México se convierte en la entidad número 16, donde se reconoce la identidad de género de las personas en un trámite administrativo. Esto fue arrasador porque fue 62 votos y 8 abstenciones y uno en contra, donde ya está quedando claro a quienes ejercen el poder que tenemos que ir rumbo a la democracia participativa, plural, incluyente, ¿no? Donde ya tenemos que ver para legislar por todas las personas sin distinción. ¿Qué significa esto para la población LGBT, TTI, Q+, y para las lesbianas? Avance. Significa que no nada más vamos a existir, sino que vamos a poder vivir en condiciones dignas. El matrimonio no es hablar de este contrato que tiene esta presión social, religiosa, sino estamos hablando del derecho humano al contrato civil que nos va a permitir poder heredar a nuestras parejas y a nuestras familias, que vamos a poder tener la capacidad de poder tener todos los derechos y todas las obligaciones que conlleva este contrato civil, que no es la imitación de esta postura eclesiástica, sino más bien es el poder tener acceso a este contrato civil. Es hablar de mucha evolución. Yo me siento todavía muy, muy contenta. Quiero rescatar tres cosas que incluso apunté de las que dijo Felipe. La Ciudad de México es parte, o sea, no hay nada de exacción en el resto de la República Mexicana que no venga de la vanguardia legislativa, normativa y jurídica que tiene la Ciudad de México. La Ciudad de México, por eso es la casa sede de la marcha nacional, ¿no?, el 28 de junio, porque es el espacio donde podemos hablar de derechos de las personas LFT y COMAS. También, esta situación que hablábamos de la vanguardia legislativa, no nada más es legislar, sobrelegislar, y hay que moderar, no somos legislar de la identidad, sino contar con toda la ejecución institucional para que podamos de verdad hablar de que la gente que ya puede cambiar y que pertenezca a la población transexual y que quiera cambiar sus documentos en cualquier registro civil del Estado de México que aguente con la capacitación, la profesionalización y la humanización para ser atendidas y atendidos. Entonces, estos son avances importantísimos porque, si bien los datos duros nos siguen diciendo que nos siguen matando, nos siguen excluyendo, nos siguen discriminando, también tenemos estos avances donde la gente, la sociedad en general como sujetos sociales se sensibiliza, las mujeres podemos seguir aspirando a poder tener estos espacios de incidencia, él hablaba, Felipe, de los movimientos sociales, yo pertenezco a una colectiva feminista de mujeres diversas porque seguimos buscando espacios de mujeres, trabajando para mujeres y hablando solo para mujeres, ¿no? Entonces, la incidencia es importante, la colaboración institución pública y sociedad civil organizada es fundamental para atender el problema social. Entonces, esto es cuando hablamos cuando me planteas esta pregunta de cómo lo podemos entender, va más allá de un avance, habla de democracia, habla de bienestar social, habla de un futuro alentador sobre lo que es la igualdad sustantiva y la perspectiva de género. Y esto a nivel nacional, pero también a nivel internacional existen compromisos ya firmados. Felipe, ¿cuál es el estado justamente de estos compromisos internacionales firmados por México en materia de derechos humanos y otras iniciativas que ha tenido que incluir en su marco jurídico en materia de derechos de las minorías sexuales y de identidad de género? Sí, me parece muy importante esto que acaba de comentar Patricia, porque si bien es cierto que sigue habiendo muchísimos problemas no resueltos, que sigue habiendo discriminación, que sigue habiendo un sistema patriarcal que domina, que sigue siendo la condición de la mayoría de las mujeres mexicanas y particularmente las de los grupos más vulnerables, la gente de escasos recursos económicos, las mujeres de las comunidades indígenas y de otras minorías, sigue habiendo una enorme violencia de género, los feminicidios no se han podido detener y están aumentando estas cosas que podrían provocar una sensación pues de que no se avanza y no se resuelven los problemas, si bien hay que reconocer eso como uno de los grandes pendientes, creo que también hay motivo ver con optimismo los cambios que están ocurriendo en México y también los cambios que están ocurriendo en el mundo. Yo creo que en las últimas décadas ha habido una gran legislación, una serie de acuerdos por parte de los organismos internacionales de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de otras organizaciones internacionales en donde creo que cada vez han ido tomando partido de manera más clara y más contundente en favor de los derechos humanos de todas y de todos y en particular me gustaría comentar que en junio de 2016 las Naciones Unidas adoptaron una resolución en la que condenaron cualquier forma de discriminación y violencia contra las personas por motivos de su orientación sexual o su identidad de género. Esta resolución del máximo organismo internacional que existe fue replicado por los organismos regionales, particularmente por la organización de estados americanos y esto ha tenido que ser hecho suyo también por los gobiernos de México porque creo que una parte de la globalización que tiene en muchos sentidos efectos negativos desde otro punto de vista también tiene efectos positivos y uno tiene que ver con esto con que se van adoptando posturas y principios que van convirtiéndose en leyes y en instituciones en buena parte de los países del mundo y estos principios que han sido establecidos por las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial pero particularmente durante los últimos años del siglo XX y en lo que va de este nuevo siglo han sido incorporados a la constitución política mexicana y particularmente el artículo primero vigente de nuestra constitución pues en efecto toma una postura tajante que va en concordancia con estas resoluciones de las Naciones Unidas en donde pues se prohíbe toda forma de discriminación por motivos étnicos de género de edad de discapacidad de condición social de salud de religión de opinión pero también de preferencia sexual entonces esto es parte de la legislación mexicana es parte de la cultura política y de la cultura jurídica es uno de los instrumentos de los que se dispone por la sociedad y por los distintos grupos para hacer valer estos derechos y estas leyes que ya están escritas que son vigentes y que nos protegen a todas y a todos entonces creo que es muy importante valorar estos instrumentos jurídicos con los que cuenta hoy día la sociedad mexicana y Beto gracias Felipe en 2003 hubo una primera marcha importante en México la primera marcha lesbiana en México antes de entrar a ese tema vamos a escuchar la siguiente información que preparamos bueno una cápsula que preparamos titulada gritos y susurros que es justamente el testimonio de la investigadora y activista lesbiana Claudia Hinojosa y continuamos en Historia Viva con el título de gritos y susurros una historia sobre la presencia pública de las feministas lesbianas la investigadora Claudia Hinojosa ofreció en el año 2000 un documento nodal para el recuento de la participación de las lesbianas feministas mexicanas en la plaza pública que a continuación resumimos la articulación de la voz pública de las mujeres lesbianas fue un proceso complejo en el marco de una sociedad que había profundamente naturalizado la invisibilidad cultural del lesbianismo y universalmente aceptado la discriminación al punto de no reconocerla como tal escribe en ese sentido subraya se puede decir que la construcción de una presencia pública de las mujeres lesbianas es la historia de la exploración personal y colectiva de una argumentación y de un vocabulario político para responder al interrogatorio del entorno social en cuanto a la pertinencia y al significado de vivir fuera del clóset la investigadora señala fue en el año de 1975 durante la conferencia del año internacional de la mujer realizada en la ciudad de México cuando la palabra lesbiana se imprime por primera vez en un periódico respetable de este país la primera plana de Excelsior del 24 de julio de 1975 informaba defendían chicas de Estados Unidos el homosexualismo bajo esta cabeza el diario señalaba un grupo de escritoras mexicanas pidió a la tribuna del año internacional de la mujer que se trataran asuntos realmente trascendentes para que la asamblea no se convirtiera a base de temas banales en un show el término lesbianismo aparecía un poco más adelante con todo y sus estridentes efectos en las páginas interiores novedades por su parte en una nota bajo el encabezado de se armó la gorda reportaba también que una niña australiana la representante de los sindicatos de estudiantes de australia subió valientemente al estrado para demandar que se discutiera el derecho de las mujeres al lesbianismo la nota describía tanto la ola de aplausos que desató esta intervención como las agresiones verbales sáquenla vete a ver al médico el evento fue ampliamente comentado por la prensa los días siguientes qué vinieron a hacer y qué derecho reclaman las lesbianas lo que repugna es que ellas quieran que su padecimiento se considere como estado normal su enfermedad como salud con lo cual no hacen sino probar que su caso clínico ha llegado a verdadera gravedad refunfuñaba Pedro Gringoire uno de los editorialistas de Excelsior el periódico más progresista de la época 1975 sería en efecto el último año del Excelsior de Julio Scherer añade con cierta ironía Hinojosa prosigue es cierto que nadie anticipaba que esa conferencia se convertiría en el foro para la primera discusión pública sobre el lesbianismo en México el evento había sido organizado por el gobierno quien había asignado como jefe de la delegación mexicana y como presidente de la conferencia al procurador general Pedro Ojeda Paullada y la esposa del presidente Luis Echeverría María Esther Zuno de Echeverría dio la bienvenida a las y los asistentes al centro médico donde se realizó la conferencia subrayando que el hombre y la mujer no pueden concebirse aislados la participación de las mujeres en la vida ciudadana es una tarea que no acepta desviaciones a pesar de toda la oficialidad la conferencia fue sacudida por la lectura de una declaración de las lesbianas de México que se leyó en el evento y señalaba es difícil lo sabemos despertar la conciencia de nuestras hermanas oprimidas por sus propios conceptos de autodenigración pero ese es el primer paso ineludible la constante acción policíaca autoconstitucional pero grata a los ojos de una sociedad machista vuelve casi imposible la acción abierta organizada confiamos en que las tácticas de lucha de nuestras hermanas y hermanos homosexuales de otras partes del mundo nos ayuden a encontrar nuestro propio camino estamos de regreso en historia viva la voz del pueblo de México y bueno le pregunto a Patricia cuál fue la importancia de la primera marcha lésbica en la ciudad de México esto sucedió en 2003 en la cual se unió un gran número de diversas organizaciones autónomas de mujeres gay lesbogays y bueno algo que tú identifiques que haya cambiado en relación con la marcha del 2004 fíjate que me da mucho cariño recordar estas marchas porque las extraño porque esta nueva normalidad ha hecho que no asistamos la marcha lenta como le decimos de cariño quienes asistimos y quienes llevamos toda la vida en este movimiento lésbico feminista es un espacio donde exigimos y condenamos los actos de violencia dirigidos a las mujeres diversas donde hablamos desde esta nueva normalidad social donde tenemos que adaptarnos a las nuevas exigencias sobre la importancia de poner en la mesa las familias diversas las familias lesbomaternales donde dos mujeres están criando a hijos donde tenemos que quitar el prejuicio y el estigma de estas nuevas crianzas donde hablamos sobre educación sexual integral donde ya es momento de que se exija a través de estas participaciones públicas de las lesbianas que se hable de nosotras pero se hable desde el estudio científico y no desde el prejuicio y el estigma donde hablemos de salud sin discriminación y por supuesto que se cese los crímenes de odio esta marcha lenta o esta marcha lésbica es importantísima porque no nada más nos junta a nivel nacional a todas porque también eso es importante que lo sepamos que no nada más vamos de una entidad sino que de toda la república mexicana llegamos diferentes colectivas llegamos diferentes grupos de lesbianas para poder poner en la estrategia que es lo que está funcionando a lo mejor en Sinaloa y nos está haciendo falta en el Estado de México en el Estado de México que es el problema público más importante de lesbianas y cuál es el problema no público atendido a lo mejor en Michoacán tenemos los mismos índices de violencia los mismos avances si no y entonces llegar otra vez a acuerdos llegar otra vez a estos espacios donde podemos debatir converger donde podemos hablar sobre las mujeres que nos faltan porque fueron asesinadas y poder planear cómo vamos a exigir justicia porque no se habló de ellas con perspectiva de género por pertenecer a esta población lésbico feminista o que nada más porque eran una familia lésbomaternal entonces para nosotras es muy importante porque son espacios donde podemos plancar una agenda de trabajo esto es bien importante no nada más es marchar por marchar salir ese día y decir somos lesbianas no después de marchar se hacen estas reuniones estas mesas de trabajo para tener una directriz de cuál va a ser la agenda que vamos a estar proponiendo a nivel local municipal y estatal e incluso federal sobre las participaciones y exigencias de la población lésbico en nuestro país gracias gracias pati felipe por otro lado cómo podemos entender explícanos bueno que algunos estudios sobre el lesbianismo del siglo 21 han afirmado que el neoliberalismo llevó a la trivialidad a la superficialidad al movimiento LGBT convirtiéndolo justamente en un movimiento político a uno comercial creando un mercado para la diversidad sexual sí en efecto toda esta realidad que está cambiando de manera tan tan dinámica pues ha provocado también muchas discusiones internas y muchas diferencias de opinión dentro de las organizaciones de la comunidad LGTB hay una corriente feminista más radical que en efecto ha venido denunciando que en los últimos años hay lo que ellas consideran como un movimiento lésbico neoliberal o de derecha conservador intelectual por parte de mujeres que se han adaptado al sistema y también han denunciado que a pesar de los avances indudables que ha habido en el reconocimiento a los derechos de las minorías sexuales y que hay ya una mayor visibilidad y presencia política de estas organizaciones y de representantes de estas organizaciones dentro de las estructuras políticas pues la situación de la mayoría de las mujeres sigue siendo de marginación de discriminación de opresión de odio de explotación que sigue habiendo esclavismo que sigue habiendo trata que sigue habiendo prostitución infantil que sigue habiendo doble y hasta triple jornada de trabajo y también han denunciado pues el crecimiento exponencial del comercio sexual y de la pornografía que ha habido una industria que se ha desarrollado en los últimos años que cosifica y que vuelve objeto a las mujeres y que se vale de ellas para pues crear un negocio de enormes ganancias y que esto pues ha hecho que la esencia libertaria igualitaria del movimiento lésbico se haya ido diluyendo de alguna manera creo que a esto es a lo que se refieren estas posturas de grupos que creo que son perfectamente legítimas y que forman parte de una discusión muy amplia que se sigue desarrollando al interior de estas organizaciones felipe pati ya nos quedan pocos minutos de este programa pero me gustaría ir cerrando con pati que nos cuente o que nos concluya como se da la resistencia actual del lesbianismo del lesbianismo feminista en méxico y cual es el futuro cuestionar vamos a seguir cuestionando cuáles son estos sistemas en los que vivimos bajo los que nos normamos bajo los que tenemos sino privilegios esto es lo que nos va a hacer que tengamos puntos de cruce con otras corrientes feministas donde en algunos vamos a estar de acuerdo y en otros no creo que eso también es importante que quede claro que las lesbianas feministas no queremos imponer ningún tipo de ideología sino nos queremos sumar al movimiento feminista siempre y en todo momento entonces esto es lo que parte de las luchas le veo un gran futuro porque llegó el momento de que sigamos dejando claro que las lesbianas también nos casamos las lesbianas por supuesto que decidimos sobre nuestro cuerpo las lesbianas también nos embarazamos las lesbianas también pedimos espacios seguros para transitar para vivir para trabajar donde esto nos lleva entonces a olvidar que somos lesbianas y recordar que somos mujeres y que al igual que cualquier otra mujer de nuestro país y del mundo vivimos tipologías de violencia que tenemos que enfrentar ¿no? entonces le veo un futuro muy 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 fructífero le veo valga la redundancia le veo mucho mucho nuevo perfil de personajes que están creciendo las generaciones ahora la apuestan más a estudiar que a casarse he visto que cada vez llegan al movimiento lesbico-eministas mujeres cada vez más jóvenes que no nada más aportan desde la incidencia para acuerpar la lucha sino también desde lo intelectual entonces yo creo que eso le va a dar muchos beneficios en lo público porque las instituciones sí o sí van a tener que modernizarse y transversalizar la perspectiva de género para hablar sobre lesbianas y mujeres diversas en su administración gracias Pati bueno para ti Felipe la misma pregunta tu conclusión y bueno hacia dónde iremos pero en el siguiente programa bueno yo creo que este es un tema que no no se acaba ni muchísimo menos yo creo que es un tema que va a tener los micrófonos abiertos para futuras emisiones a la que invitaremos a Patricia que nos acompañe ya le avisaremos con oportunidad con esto terminamos una serie de cuatro programas sobre la comunidad LGBT que hemos hecho con muchísimo gusto en esas frecuencias y durante los siguientes cuatro programas vamos a cambiar un poquito de temática porque estaremos en agosto y agosto el 13 de agosto se cumplen los 500 años de la caída de México Tenochtitlan entonces dedicaremos cuatro programas a platicar con especialistas hombres y mujeres acerca de lo que fueron las culturas precolombinas algunas de las más importantes y lo que fue la conquista lo que significó la conquista de manera profunda porque creo que es un tema que vale muchísimo la pena y que tenemos que contribuir como parte de las conmemoraciones históricas que está llevando a cabo este gobierno muchos son los temas que han hecho y han conformado nuestro México muchas historias que tenemos que seguir contando en este programa pero por lo pronto pues despedimos a Patricia Mireles Sosa importante activista en la lucha de los derechos del lesbianismo feminista en México esperamos que nos acompañes efectivamente en un siguiente programa y ojalá que cuando esto sea ya hablemos ya no solo de 16 entidades federativas sino de el total de las 32 entidades federativas en las cuales pues ya podamos hablar de estos avances incluyentes a nivel nacional en cuanto a condiciones dignas para la comunidad LGTB en México por lo pronto nos despedimos y les dejamos una invitación para que nos acompañen en el siguiente programa de Historia Viva La Voz del Pueblo de México muchas gracias Pati gracias Felipe gracias gracias hasta luego hasta la próxima participamos en este programa Oscar Guerra José Ángel Domínguez Laura Viadas Alma Lilia Martínez Salvador Castro Daniel Librado Luna Claudia Segura Felipe Ávila y Beth Mota bajo la producción de Mario Ledesma porque la historia se lee se escucha se vive Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva la voz del pueblo de México ¡Gracias!